Hola chicos de Conversus TV, estamos en el Zócalo Capitalino, en la inauguración del evento Sonrisas por tu ciudad y hoy tengo el gran honor de estar acompañada de Sigfrido. Cuéntanos Sigfrido, ¿de qué se trata este evento? El programa Sonrisas por la ciudad es un programa de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México que lo que busca es que en las vacaciones nos reencontremos con los museos y centros de interés de la ciudad uno de ellos por supuesto, el planetario Luis Enrique Herro, allá en Zacatenco El más antiguo de la ciudad, síganme para ver de qué se trata Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿y de dónde nos visitas? Venimos de la delegación Milpa Alta. ¿Qué lugares podría recomendarnos en la Ciudad de México? Hoy, sin salir de la ciudad, pues tenemos en Milpa Alta, obviamente patrocinando y haciendo mención a Milpa Alta tenemos lo que es el Centro de Educación Ambiental Tepenahuac, tenemos el Arrecife y tenemos la Gran Palapa que está en la carretera federal rumbo a Huastepec Ahora, nos hemos encontrado una palomilla de amigos que queremos saludar. Acompáñenme. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué vinieron a hacer aquí? A ver el planetario. Me gusta, me encanta, porque adivinen dónde trabajo yo. En el planetario Luis Enrique Herro. Bueno, ¿a dónde se dirigen ahora? El Centro de Azcapotzalco. El Centro de Azcapotzalco. El Centro de Azcapotzalco. ¿Y qué van a ver allá? Vamos a ver la Iglesia de los Apóstoles San Felipe y Santiago. Después de esta gran inauguración, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos vamos hacia el planetario Luis Enrique Herro, donde podremos enseñarles a nuestros amigos los misterios del espacio o lo que es lo mismo, la astronomía en acción. Pero, vámonos de la nueva. Por fin, llegamos al planetario Luis Enrique Herro en esta visita. Por fin, un sitio emblemático de la Ciudad de México con 45 años de antigüedad, donde podremos conocer la astronomía en acción. Tenemos aquí al gran rey Júpiter. Venga para acá usted. Muchísimas gracias. ¿Quién es usted? Júpiter. Bueno, estamos haciendo la representación de una obra de teatro de los planetas. Y bueno, yo soy Júpiter. Es un planeta gaseoso. Es el cuerpo celeste más grande del sistema solar y tiene 63 satélites. A todos los que nos ven en Conversus TV, vengan al planetario de lunes a domingo, ahorita estas tres semanas de vacaciones. Vamos a estar, tenemos el domo, tenemos la sala de constelaciones, el taller de manualidades, completamente con material reciclable y la obra de teatro de los planetas y el club de ciencia. Buen día. ¿Acaban de salir de la proyección? Sí. ¿Cuál proyección viste? El universo maya. ¿Qué te pareció? Me fascinó, me gustó muchísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que te platicamos? Las constelaciones. ¿Y recomienda que vengan en estas vacaciones? Con toda amplitud, que vengan los chicos a enseñarse, a documentarse de todo lo que está expuesto. Caray, es una cultura muy importante los mayas. ¿Qué te pareció este magno evento, Sigfrido? Fue algo fantástico, pudimos conocer la oferta cultural de la Ciudad de México y lo más importante, pudimos visitar el planetario Luis Enrique Erro. Ok, amigos de Conversus TV, esto fue Backstage, véanlo en vacaciones y hasta pronto. ¡Apídense!